Este modismo es muy común, ojo, give it a whirl, que quiere decir intentarlo. Miremos aquí las variaciones de pick up y por qué lo mejor no es traducir, ¿listo? Vean, pick up quiere decir recoger. Miren este ejemplo, you can pick up your things at the office. Puedes recoger tus cosas en la oficina. Pick up on quiere decir notar o detectar. She picked up on the sarcasm in her voice. Ella notó el sarcasmo en su voz. Pick up en otro contexto quiere decir mejorar o aumentar. After the rain, the weather started to pick up. Después de la lluvia, el clima empezó a mejorar. Observen que aquí tenemos pasado. Pick up en este contexto quiere decir aprender algo rápidamente. Juan picked up English quickly. Juan aprendió inglés rápidamente. Y pick up en este contexto quiere decir conocer a alguien en un contexto romántico o social. I picked him up at a party last weekend.